¿Qué pasó? So, el otro día un amigo mío andaba alimentando su chivo el cual por alguna extraña razón decidió empujarlo y tirarlo al suelo Y tres horas más tarde cenamos tremendo chivo asado Si, tal vez alguien vea eso y lo llame abuso animal pero dado el caso como son las cosas de aquel lado del mundo yo mejor diría que eso es violencia doméstica ¿Tú sabes? Donde la mujer le pega al marido o puede que sea que el chivo esté cansado de que le estén dando por detrás Estoy cansado de tus abusos Ok, ya, sin broma, esto es un caso bien triste ver una pareja peleándose de esa forma Pero yo entiendo que en el caso de chivo y pacho mucha gente diga que el chivo simplemente estaba respondiendo una versión del dueño pero no, yo pienso que aquí hay algo más Si, con la mirada del chivo yo diría que el chivo está enojado pero no cualquier clase de amor es un despecho junto a celos que nos llevan a pensar que el dueño del chivo estaba teniendo una relación amorosa con otro chivo ¿Por qué tú sabes cómo son las cosas en el campo? Todo se sabe Despechado y abatido El chivo simplemente esperó por el momento perfecto para cometer su crimen ¡COME PALE! Entonces, ya tú sabes, para que no te pase algo así en el futuro lo mejor que puedes hacer es no se le infiera a tu chivo Tenemos una chica que iba caminando sola, tranquila por la calle y de un momento le sale una ganga de perros O sea, a una chica le sale una manada de perros y en lugar de tú hacer algo lo mejor que puedes hacer es ponerte a grabarla, ¿verdad? Y casi la muerden Si no es porque aparece un defensor así de la nada Y eso, amigos míos, es lo que yo le llamo tener suerte Incluso esta situación parece una escena de película Oye, linda, ven acá ¿Qué es lo que tú haces sola por aquí, eh? Esto es un barrio peligroso ¡Agárrala, chicos! Por otro lado, eso también explica por qué no hay tanta gente gorda en Rusia Se la comieron los perros porque no pueden correr Y detrás pasaje a la musiquita al final Sí, esa es la perfecta excusa No pudiste salir a ayuda de una persona porque estaba viendo Popeye y el marino, ¿eh? Y mucho que hubiese pasado no haber sido por el showerman aquí presente Pues seguramente le dieron las gracias después de eso, ¿eh? If you know what I mean ¿Quién sabe? De vez en cuando fue el mismo tipo que mandó a los perros a joder para después de hacerla en superhéroe, ¿eh? Sí, ya yo me imagino a esa chica dentro de los 30 años contándoles historias a sus hijos Y yo creía que iba a morir y él me salvó de los perros Y así fue como yo conocí el amor de mi vida Este palo Sí, porque si siguen las cosas como va Y a 30 años las mujeres van a terminar casándose con palos, ¿eh? If you know what I mean Entonces, ¿cómo tuvo hijos? Sí, son pa' de chamacos decidieron hacer una broma Donde se disfrazan de muebles, la gente van y se les sientan arriba como si nada Y aunque suene raro, tú tienes que ver esto Ok, yo esta broma le daría el premio del año Porque tú sabes, ¿a quién no le gustaría llegar cansado de la calle, de caminar y coger sol Para irse a sentar en la pierna de un hombre? Que lo más probable es que después de tanta sobadera incluso lo tenga parado Después de un rato como siempre aparece una atrevida falta de hombre sobándose en la silla Haciéndose las que no saben nada, ¿eh? Venga, mamá, no se haga, que te gustó Pero yo no puedo evitar preguntarme ¿Qué hubiese pasado si alguien se caga de susto? ¿Y por qué no había ningún godito por ahí? Porque esos serían los primeros que irían a sentarse, ¿eh? Probablemente le machaquen las bolas Algunas personas alrededor del mundo se preguntan ¿Por qué los descendientes hispanos se portan tan bien? Y ¿sabes qué? Hay un documental que yo encontré acerca de esto ¿Se queda? Es la técnica tradicional conocida como la chancla El secreto de la chancla ha ayudado a millones de madres latinas A centrar la atención en las necesidades individuales de cada niño Inculga los valores de justicia y juego limpio Motiva hábitos de dieta saludables La famosa chancla Y aunque en mi país le decíamos chancleta Yo creo que tenía el mismo efecto en todas partes Aún así yo no recuerdo que mi mamá tuviera una chancleta ninja Si mi mamá hubiera tenido una cara así Yo no creo que necesite usar una chancleta O sea, con esa cara suficiente No Algunos se quejarían porque su mamá le pegaba con una chancletica de esa suave Pero a otros no nos tocó tan fácil O sea, nos tocó con una de las armas más fuertes de esos tiempos La llamaban Samurai Samurai Oye, yo creo que con el nombre suficiente Para tú saber lo duro que pegaba Al que le daban con eso era para dejar una marca de unos 3 o 4 años Y eso, sin contar la puntería que le caía a cualquier padre Que por más que uno corriera, brincara de lado a lado Cuando le tiraban a una Samurai, le daban Pero descuida Que si a ti simplemente te pegaban con una chancla Tú tuviste suerte Algunos de nosotros tuvimos la desgracia de conocer el máximo tranquilizante Le llamaban Correa No quiero ni hablar de eso Sí, ese era aún peor que la chancleta La única ventaja era que no te podían dar de lejos Y cuando te pegaban no te dejaban el olorcito a pie que tenían las chanclas ¿Y a ti? ¿Con qué te amenazaban en tu infancia? Y bien, eso ha sido todo por el día de hoy Recuerda dejar tus quejas, tus comentarios, ahí debajo Ahí en la descripción del video dejé una aplicación para que se la descarguen Así cada vez que subo un video nuevo Le llega a su navegador Y ya que en YouTube no se puede confiar Suscríbete si no lo has hecho Si te gustó el video, dale me gusta Y si no te gustó, agárate un palo y métetelo por el limo ¿Qué me dijiste que te hace perder las esperanzas en la humanidad?